Soy un simple bandolero, que olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Soy un simple bandolero, que olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Ya veo que es muy difícil, yo lo sé Vivimos todo un hombre como yo Que cada vez que salgo se te ve, tu cara llena de preocupación Perdóname si te hice mi poder, perdona si de ti me enamoré Te digo no es tan fácil escapar de esta vida que llevo Soy un simple bandolero, que olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Soy un simple bandolero, que olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Amor si tu supieras como estoy, confundido y sin razón Ya no se ni que hacer, con este dolor en el corazón Y cada vez que doy un paso, se me aleja más y más Lo que un día me hizo feliz, lo que un día me hizo amar Pero me voy, no llores que ya me fui Ya me voy, no quiero verte más sufrir Yo me voy, aunque no me quiero ir Soy un simple bandolero, que olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Soy un simple bandolero, que olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Y me encuentro a zonas, caminando por ahí